¡Aquí está Peñola! Es mi querida para el club de la Maraguetona Maraguetona, que está por ahí ¡Poches! 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 ¡Salsero! 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 ¡Ahí! ¡Roberta! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ahora que empiezo! ¡Ahora que empiezo! ¡Porque no quiero ¡Apagada! ¡Apagada! ¡Porque no me gasto! ¡Ahora que quiere, ¡pens que muera! ¡Oh amor! Pero queran, pero venía, no sabía Se me tenía, no me quería Ahora que encuentro en su compañía Y si por amarte y seguro creía que te roberan Eres mi gente que me vuelva la razón Y quisiera que se me vuelva y que más quería Que tu culpa es culpa mía, que se lo pide en tu corazón ¿Qué por aquí dice? ¡Rubel, Rubel, guía! ¡Aquí voy! ¡Rubel, guía! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!